El Estadio Municipal de Tiabaya fue escenario de la primera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Sul-16 que albergó los partidos correspondientes. El presidente de la liga de este distrito, Víctor Hugo González, nos explicó cómo se desarrollará esta ajusta. Bien, hoy día se ha dado inicio a la primera rueda del Campeonato Nacional Sul-16 en el Estadio Municipal de Tiabaya. El sistema es una rueda de todos contra todos, donde participan todos los equipos y obviamente que al final de esta rueda de todos contra todos es el que sume más puntos. Va a ser el campeón. En caso de igualdad de puntos, ya está considerado en las bases también que se va a aplicar el artículo número 17 o 18, perdón, del reglamento de Coba Perú. Asimismo, esta primera fecha dejó buenas impresiones en los participantes por el nivel mostrado en los partidos, como muestra del trabajo realizado en las academias. Sí, bastante exigentes, son jóvenes que recién están proyectando el aspecto deportivo. Sin embargo, el club de Adeba de Hilo es un buen equipo, es un poco más rápido, técnico, pero la velocidad y la resistencia de los jugadores de Puno ha hecho prevalecer el lenguaje en el partido. Bueno, así es, son partidos amistosos de un campeonato que está organizando la Municipalidad de Tiabaya, en la cual estamos felices de estar acá, porque esto sirve para que los jóvenes sigan ese incentivo que tienen de practicar el deporte, en este caso el fútbol que nos gusta tanto. En la jornada de hoy, la Academia Municipal de Tiabaya venció por 4 a 0 a Bolito de Tacna, Francescano de Juliaca superó por 2 a 1 a Adeba de Hilo, y Melgar se impuso por la cuenta mínima en la Academia Municipal de Espinar. La final se desarrollará este domingo 31. Así es, no es semifinal, sino es un partido normal, una fecha normal el día sábado, pero el día domingo sí es la final, que se va a dar a las 12 del día, acá en el Estado Municipal de Tiabaya. ¡Gracias!